El tema sobre la mesa, con Raúl Frías Lucio. Ya está usted en el tema sobre la mesa, bienvenidos aquí a Meganoticias y vamos a hablar, analizar el tema Emilio Lozoya. Víctor Hugo Hernández, como siempre, en esta charla de análisis de opinión del tema sobre la mesa de Meganoticias. Víctor, a ver, Lozoya, Emilio Lozoya, un hombre confeso de haber recibido 10 millones de dólares de sobornos de Odebrecht. Esta empresa que creó un ambiente de corrupción en América Latina, esta empresa brasileña, que estuvo sobornando a diferentes funcionarios, bueno, hasta presidentes de países de América Latina, a cambio de obra pública, de obra de infraestructura. Y México no fue la excepción. Y que incluso costó el suicidio de por lo menos un presidente en América Latina, Raúl Acorda. Así es, tienes toda la razón. Bueno, finalmente, dentro de toda esta trama de corrupción brutal, Emilio Lozoya reconoce haber recibido dos pagos, uno de 6 millones de dólares y otro de 4 millones de dólares, cuando todavía era el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto. A cambio de qué? A cambio de que cuando llegaran al poder le dieran obra pública, obra de infraestructura, cosa que finalmente ocurrió. Y bueno, de esos 10 millones de dólares, por lo pronto, Odebrecht recibió contratos por 39 millones de dólares en México. Sí, bueno, este hombre, confeso, de esa parte, de esa parte, porque también participó en otro gran enorme fraude, en un acto de corrupción, comprando una empresa que ya era chatarra de Altos Hornos de México, del señor Ancira, y Emilio Lozoya, bueno, pues una planta que costaba chatarra 58 millones de dólares, él autorizó que Pemex la comprara por 250 millones de dólares. Sí, y a cambio de esto, Lozoya recibió, por lo pronto se dice, 3 millones de dólares. Sí, o sea, a ver, un tipo corrupto y que es confeso de esto. Sin embargo, bueno, se pela, se va, se va a España, junto con Ancira, el dueño de Altos Hornos de México también. Bien, sí, y finalmente se le inicia en este proceso, en el sexenio de la lucha contra la corrupción con el presidente López Obrador, que señaló que la corrupción ya era delito grave a partir del 2018. Bueno, ayer con la liberación de este hombre, por lo menos la liberación del reclusorio norte, donde luego de que fue extraditado de Málaga, fue traído a México, estuvo en la cárcel detenido y luego pues obtuvo mediante amparos pues una posibilidad de seguir el proceso en libertad con un grillete electrónico. Eso es exactamente. Después de dos años, casi dos años, de estar luego de que fue sorprendido cenando en uno de los restaurantes más lujosos de comida china en la Ciudad de México, pues la fiscalía se enojó mucho al presidente y dijo hay que meterlo, lo vuelven a meter al bote y bueno, y viene la negociación para pagar parte de lo defraudado, a partir de pagar con casas, con bienes inmuebles, en fin, una serie de manejos poco claro y poco transparentes. Pero que finalmente, Víctor, y termino con esto, este primer comentario, la lucha contra la corrupción de este gobierno, contra actores de la corrupción del pasado y los de su administración, sí, ha sido un fracaso. Sin duda, Raúl, todo lo que dices es correcto, es cierto, sin duda el caso más emblemático en la lucha contra la corrupción, el caso de Emilio Lozoya. Pero hay que recordar también, Raúl, que hace tres años y medio, si mal no retengo el dato, en agosto del 2020, Emilio Lozoya también presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, en la que involucraba por lo menos 16, 17, 18 personajes, todos ellos muy importantes, que de alguna manera estaban involucrados. Iba desde Peña Nieto hasta pasando por Videgaray, seguido por José Antonio Mid, ¿te acuerdas? y exsecretarios de Pemex, en fin, era una lista larguísima también de este señor que se fugó del PAN, hombre, se me va a ahorita el nombre, David Pechina también estaba ahí, Carlos Treviño, hasta Francisco Javier García Cabeza de Vaca también estaba denunciado, porque había varios exgobernadores. De esos, ninguno, absolutamente ninguno fue llamado a comparecer, a ninguno se le investigó a profundidad, es cierto que a él se le tuvo en la cárcel en pañales de seda, debo decirte, durante un periodo bastante largo, pero al final del día, el caso, todo indica, que no nos vengan con cuentos que va a seguir su causa en su casa y que aún siguen las responsabilidades encima de él, porque ya sabemos la historia, el paso es a su casa y de su casa al olvido. Y aquí yo lo que veo es que comienza, no sé si sea un pacto, no sé a qué se refieran, si fue un error realmente o si fue un acto de corrupción del Poder Judicial o si fue la ineficiencia de la Fiscalía General de la República, que por cierto, híjole, nos deja muy mal sabor de boca en este sexenio, o si hay un arreglo en lo oscurito que no sabemos sus dimensiones, pero el caso es de que nuevamente los únicos bailados en este juego, en este teatro, porque fue un teatro judicial, Raúl, somos nosotros los mexicanos, porque no vamos a ver ni tantito de ese dinero desviado. Fíjate que, bueno, a ver, es que tiene muchas aristas todo esto, yo como primera conclusión te diría es que la lucha contra la corrupción en este sexenio lamentablemente también ha sido un fracaso como ha sido en el pasado. Estos personajes que estaban confesos, bueno, estamos viendo, siguen el proceso en la comodidad de su casa, y lo importante, la reparación del daño, ¿dónde está el dinero que se pueda reparar el daño? Por un lado. Segundo, otro dato que me parece relevante, el presidente culpa al Poder Judicial, y no tengo la menor duda de que hay jueces corruptos, de que hay ministros corruptos, pero también se da en este marco, en este entorno, en donde el presidente manda estas iniciativas para modificar el Poder Judicial, pero al mismo tiempo, este hecho le sirve a él para decir, ahí están los jueces corruptos, le dan amparos a estos corruptos, y de alguna forma, nosotros sí queríamos meterlo a la cárcel. Entonces, volvemos otra vez a esa trama que hemos visto, donde el presidente se vuelve la víctima, él sí quería meterlos a la cárcel, pero los jueces corruptos del Poder Judicial, de alguna forma, quizás tengan algo de razón en esa parte, pero dice, ahí están los culpables, porque le dan amparos a estos tipos. Raúl, pero si nosotros, haciéndole un poquito al abogado del diablo, si tú te vas con el Poder Judicial y le preguntas, ¿por qué soltaron y liberaron a Emilio Lozoya, que es el ejemplo típico del delincuente de cuello blanco y de esos personajes que tanto han dañado a este país? La respuesta va a ser, las pruebas, señor, ¿dónde están esas pruebas que debieron haberse aportado? ¿Dónde están esos papeles que la Fiscalía General de la República debió de haberme presentado con un buen soporte, con una buena documentación para poder yo realmente mantenerlo en la cárcel? Y ahí nos la hemos llevado y esa es la historia de este país, Raúl. De las Fiscalías. Porque así como se ve en este caso, que es enorme por su importancia, por el monto de dinero, por la dimensión de los personajes, pero que se repite al infinito en muchos de los casos de nuestra vida social en este país. Siempre el eterno. ¿Quién tiene la culpa? Fiscalías echándole la culpa a los jueces. Jueces echándole la culpa a las Fiscalías. Fiscalías echándole la culpa a los policías. Policías echándole la culpa a los jueces. Y es el cuento de nunca acabar y por eso México es un país de total y plena impunidad e injusticia. Es la percepción que a mí me queda. Y un dato también para terminar. Pemex. Pemex, la empresa de todos los mexicanos, sigue siendo el botín más importante de los de antes y de los de hoy. Basta revisar el reportaje que publica Mexicanos contra la Corrupción donde documenta cómo Pemex otra vez sigue entregando miles de millones en contratos a familiares, amigos, acercanos al presidente López Obrador, empezando por este señor que se llama Javier Núñez López. Los contratos se han entregado a Felipe Obrador, a Isabel y Adriana Obrador, sobrinas del presidente. Y cómo también estas empresas que se han visto beneficiadas en este sexenio de amigos de los hijos del presidente. Realmente Pemex sigue siendo, a pesar del hoyo negro que significa para los mexicanos que nos está costando millones y millones mantener una empresa que está perdiendo dinero. Pero mira, el dato es importante. De cada peso que vale Pemex, se debe 1.70. 1.70 según dice México Valúa y el INCO. O sea, el costo de Pemex para los mexicanos es altísimo, pero sigue siendo un botín de los corruptos del pasado y lamentablemente también se está utilizando como bien muestran estos reportajes de mexicanos contra la corrupción. Lejos aquellos días, recordarás, en aquel periodo de José López Portillo, allá en los 70, 80, cuando decía que deberíamos empezar a prepararnos para administrar la abundancia. Se había recién descubierto Cantarell, si mal no recuerdo, uno de los yacimientos más ricos de petróleo en el mundo. A partir de ahí, fíjate la frase del presidente, tenemos que empezar a prepararnos para administrar la abundancia. A partir de ese día, a partir de ese momento, empezó en México un despilfarro de recursos, un saqueo de recursos, dineros que se fueron a los estados e hicieron ricos a infinidad de políticos, gobernadores y funcionarios públicos, saqueos que sirvieron para irse a las campañas políticas. Nos acabamos el petróleo, Raúl, nos acabamos el petróleo, nos acabamos una industria de la cual hoy, pues bueno, el presidente ha tratado de salvarla, pero es evidente que no hay poder humano que la saque adelante y hoy estamos pagando las consecuencias. Qué triste, qué lamentable historia. Mientras otros países hicieron del petróleo su principal puntal para el desarrollo y el crecimiento, en México la corrupción se lo acabó, ayer en el 82, te acordarás, cuando comenzó López Portillo con ese descubrimiento de Cantarell. Bueno, y no solamente en el 82, estamos hablando de Lozoya, de Ancira, de los parientes, de los amigos del presidente López Obrador. Y de los presidentes que lo usaron de caja chica y que usaron para tirar recursos para todos lados, para corromper, para comprar. Qué tristeza me da, de veras, Raúl. Pero bueno, perdón. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer el reporte de dónde no se comprobaron gastos. Y bueno, déjame decirte que también en la Auditoría Superior de la Federación dan a conocer por lo menos que en la construcción de la refinería Dos Bocas de Rocío Nale, hay por lo menos faltantes por 110 millones de pesos. Es decir, por donde le busques, en los proyectos, en los contratos, en las obras, de alguna forma, donde está Pemex y los funcionarios públicos, desde luego, hay faltantes de dinero. Dice la Auditoría Superior de la Federación que hay 11 contratos por 110 millones de pesos. Sí, que la Auditoría Superior de la Federación detectó obras que no se hicieron, pero que sí se pagaron o que no se hicieron y que de alguna forma, o que quedaron de complementarse en un tiempo y no se han hecho. Sí, es decir, dinero del pueblo de los mexicanos que queda precisamente ahí y que la misma Auditoría Superior de la Federación que ha sido muy cautelosa con todas las cuentas de la actual administración, incluso está marcando estos faltantes de dinero en obra como la refinería, como las dos bocas. Entonces, Víctor, Pemex lamentablemente es un boquete y ha enriquecido a muchísima gente. Raúl, y para terminar también con mi comentario, ¿qué me dices tú del caso de los casos actuales? El asunto de Segalmex, ¿qué me dices tú del caso actual? Incluso el de Rosario Robles con la estafa maestra, ahora con esto, ¿dónde están los responsables? Nos preguntamos. No hay nadie en la cárcel, Raúl. ¿Dónde están todos esos millones que se bailaron? No lo sabemos tampoco. Lo que sí me queda claro es que hoy tenemos al hombre que alguna vez, Emilio Lozoya dijo, tengo todo el dinero del mundo para partirle la madre a ustedes, refiriéndose a nosotros los mexicanos, podrá regresar a comer su pato laqueado a su restaurante favorito. Sí, lamentablemente un caso de impunidad y que redondea muy bien todo este asunto que ya hemos comentado. La lucha en la corrupción en este sexenio, en esta administración, como fue en el pasado, pero ese sexenio, y hay que decirlo, en 2018, sí, este gobierno, sí, por lo menos decretó que la corrupción fuera un delito grave, sí, pero ¿de qué nos ha servido a los mexicanos? Sí, cuando vemos que estos corruptos del pasado y que los corruptos actuales, incluyendo la familia presidencial, hermanos recibiendo sobres amarillos, los amigos de los hijos del presidente, Siendo negocios con los hijos, sí, dándole negocios a las empresas que han beneficiado, como el caso de la Casa Gris de José Ramón, viviendo en Houston, en una casa de un contratista de petróleos mexicanos, caramba, la verdad es que, sí, hay mucho todavía en este tema del combate a la corrupción, sigue siendo una simulación el combate, a pesar de que en este sexenio fue frase de campaña. Como decía un buen amigo, México, querido, no te acabes, no te acabes, para todos esos que han hecho de este país un gran negocio. Sí, y bueno, y todo esto, entonces, de todos estos escenarios que hemos puesto sobre la mesa, sí, de alguna forma, es una lucha contra la corrupción que no ha sido efectiva, el segundo tema, Pemex sigue siendo un botín para muchísimos políticos, muchos funcionarios, la tercera, el presidente se victimiza culpando a los jueces y magistrados de otorgar amparos para que estos corruptos sigan de alguna forma, y la ineficiencia de la fiscalía y de las fiscalías para poder de alguna forma aportar las pruebas necesarias para poder sentenciar, procesar a todos estos corruptos y no solamente castigarlos, sino también recuperar los recursos. Los dineros. Y fíjate, Raúl, la gran lección que también se da, la trágica lección que se da a los mexicanos, a las generaciones, a los funcionarios por delante y por venir. En este país puedes robar y saquear, siempre y cuando lo hagas con la suficiente fuerza e intensidad como para poder después repartir y salir impune. Esa es la terrible gran lección que queda. De nuevo, una lección de impunidad, de impunidad, de que en México puedes robar y puedes salir sin ningún problema. Y que las empresas para estatales como esta, bueno, ¿te acuerdas cuando los líderes sindicales iban a Las Vegas, Salvador Barragán, Barragán y aquellos casos que cerraban los casinos de Las Vegas apostando dinero? Sí, se enriquecieron los líderes sindicales de Pemex y qué bueno. Romero de Champs, Raúl, Romero de Champs, presumiéndonos sus relojes, sus aviones, sus viajes, los viajes de la familia, los perros en los mejores hoteles de Dubái. ¿Qué te puedo decir? Pobre México, ¿eh? Pobre México. Pobre México y además, bueno, lamentablemente con un futuro hacia adelante. Y pobres de nosotros. Sí, desde luego. Un país con pobreza, con grandes desigualdades y que la empresa que tanto se vende como por ideología, que es la empresa de todos los mexicanos, sí, siendo botín de todos estos políticos, sindicatos, malos funcionarios y parientes del poder. Así las cosas. Nos vamos, Víctor. Nos vamos, Raúl, y hay que estar atentos a lo que sigue. Un saludo. Gracias. Nos esperamos mañana en otro tema sobre la mesa. Gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.